hola amigos soy manuel carmona y esto es adventure escape y vamos a jugar al juego esta vez alice speech vamos a darle a tocar para jugar bueno aparece un tal es que te tengo que tengo una luna de miel en francia y la chica se llama mario nunca imaginé que la vida matrimonial sería tan emocionante se está levantando viento encontremos encontrémonos en el consulado no te digo buena suerte amor bueno pues ahí se tienen que separar bueno pues vamos a empezar con ed que dice espero que maria haya aterrizado bien vi que se lanzó en straussburg primero debo esconder mi paracaídas toca el ítem para seleccionarlo bueno vamos a tener un pequeño tutorial cuchillo de paracaidista miremos de cerca lo que se ha revelado necesitamos más información antes de resolver este acertijo toca en el sendero para moverte afuera de la granja ahora toca para dar un vistazo de cerca al cerrojo necesitamos de más información antes de poder resolver este acertijo si miras de cerca podrías encontrar estrellas ocultas recojamos ésta las estrellas pueden ser usadas como pistas bueno pues estoy dándole pero se ha quedado ahí en un bucle usa una pista si alguna vez te sientes atorado inspecciona hasta los tallados sobre bueno toca con estrellas sin necesitar ser estrellas aquí tienes algunas estrellas gratis para que puedas comenzar bueno nos dan cinco estrellas y dice buena suerte aquí encontramos una estrellita que estaba aquí bueno a ver que visten los dios inspecciona hasta y dos sobre las ramas en el cuarto de inicio en el cuarto de inicio número de puntos en la cruz presenta el orden para presionar los botones en el cerrojo vale hay que pulsar unos botones y vale aquí están las los tallados que decía a ver este va a ser el primero porque tiene solamente un punto entonces el primer solamente tiene ese punto entonces el primer punto que vamos a tener que tocar en la puerta es el de abajo a la derecha ahora busquemos el que tiene dos puntos es este el segundo que vamos a tocar va a ser arriba a la izquierda a ver esta tiene cuatro bueno este va a ser el último que vamos a tener que tocar abajo a la izquierda este va a ser el cuarto y el tercero que tenemos que tocar es este porque tiene tres es arriba aquí está arriba a la derecha entonces vamos a ir al primero que de abajo a la izquierda abajo a la derecha perdón entonces abajo a la derecha el segundo era arriba a la izquierda arriba a la izquierda el tercero era este es arriba a la derecha y el que queda es este bueno aquí conseguimos una linterna bueno aquí hemos conseguido una estrellita que estaba aquí conseguimos otra linterna a ver esto que es bueno esto es una pista para algo pero todavía no sabemos para qué es eso aquí conseguimos una palanca y un lápiz de carpintero una botella rota a ver esta escalera no puedo cogerla le hacemos aquí la palanca y nos dan mantequilla aquí cogemos cordón de paracaídas vale eso ya lo hicimos a ver con la palanca abrimos aquí bueno ahí levantamos la batería bueno vamos a ver qué tenemos que hacer para aquí botella rota botella rota mantequilla y el cordón de paracaidista y hacemos una linterna improvisada genial en nuestra sesión informativa se nos dijo que debíamos hacer señales a la resistencia con linternas ahí ponemos el lápiz y vamos a prender la linterna improvisada creo que cogimos una estrellita de esa ventana pero no estoy seguro a ver ahí ponemos eso a ver tendremos que prender todas estas vale ya he entendido lo del cuadro creo porque tenemos la improvisada y tenemos estas entonces esta va a ir en este gancho y las otras van a ir creo que es arriba a ver esta aquí y esta iría por aquí eso debe ser lo que se necesita veamos si aparece la resistencia bueno pues nos dan una parte del cerrojo hola bonjour bonjour monsieur la contraseña mi esposa sabe ella no está aquí imposible nos mandan imbéciles y pistolas que no disparan esto es una col 1911 yo puedo arreglarla si todo esto está mal la desarmaré y después dibujaré un esquema sobre cómo arreglarla primero debería dibujar lo que estoy haciendo bueno pues nos hace falta el lápiz a ver a ver aquí una estrella no vale a ver bueno imagino que lo que hay que hacer es ir poniendo estas piezas me faltan algunas piezas bueno pues faltan piezas a ver si están por aquí si no parece que yo le agrade él quiere que yo arregle una pistola a ver ah vale será esto lo que hace falta si a ver entonces esto va a ir por aquí a ver ya está aquí ya estoy por aquí yo creo y esto se gira mucho y bueno vamos a ver esto bueno vamos a poner primero la bocacha y bueno vamos a poner primero la bocacha y bueno vamos a poner primero la bocacha Tiene que ir por aquí Y si no puede ir O sea Esto tiene que ir por aquí No sé dónde va esto Esto tiene que ir aquí yo creo Si A ver Bueno pues estas son las partes Chungas de esto Porque esta No engancha de ningún sitio Tiene que ser de por aquí Esto y ya está lo mismo Una vez Bueno pues esta es la parte Chungas de esto Es que esta tendría que ser de aquí arriba Bueno a ver si ya lo Bueno vamos a ver con este Bueno a ver si ya lo hemos conseguido Enganchada A ver si conseguí Bueno ya lo hemos conseguido Listo La arreglé No No está bien armada Me reventará Me reventará La mano Funcionará Mira dispararé Algunas linternas Hay que dejarlo pulsado Hay que darle cuando El círculo llegue Idiota De ser un explorador nazi Una columna de tanque Se dirige por el camino Bien Monsigur ahora está En una guerra Bueno y con esto creo que Nos hemos pasado el primer capítulo Bueno amigos Espero que os haya gustado el vídeo Si o si Espero que le den like Si estáis jugando Los Adventure Escape Mysteries O Adventure Escape En este caso Os invito a que os suscribáis Para que no os perdáis Ningún capítulo Y no os quedéis atascados En ninguna pantalla Y dicho esto Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la vista familia ¡Gracias!